de la mañana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para que usted conozca lo que nos espera para esta jornada y los próximos días porque se vienen cambios muy importantes en cuestión de temperaturas. La máxima alcanzando 29 grados centígrados para esta jornada mínima de 20 grados. No hay probabilidad de lluvia un cielo completamente despejado es lo que va a estar predominando la humedad en el ambiente de 27 por ciento. Para el día de mañana viernes también prepárese con algún suetercito ligero en el transcurso de la mañana porque estaremos amaneciendo con temperatura fresca entre los 15 a 16 grados centígrados. Ya por la tarde otra vez sale el solecito un cielo despejado la máxima de 27 mínima de 19 grados centígrados y para el día sábado le recuerdo que antes de dormir atrás de su reloj una hora porque se viene todo el cambio de horario también para el día domingo día de Halloween y si ya se está preguntando cómo van a estar las temperaturas y condiciones le comento no hay probabilidad de lluvia hasta el momento un cielo completamente despejado por la tarde calurosa 29 a 30 grados centígrados ya en el transcurso de la noche nuevamente habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a los 20 a 21 grados Celsius. Para la próxima semana también le adelanto el día lunes un cielo parcialmente nublado empieza poco a poco a incrementar la probabilidad de precipitación la temperatura por la tarde de 28 mínima de 22 grados centígrados y para el día martes estas mismas condiciones la temperatura por la tarde alcanzando 27 grados y la mínima en el transcurso de la noche entre los 20 a los 21 grados centígrados. En información nacional le comento lo más relevante que está sucediendo ya el sistema frontal número 6 de la temporada va a estar desplazándose por toda la península de Yucatán es por eso mismo que para Cancún Mérida y también para Tuxtla Gutiérrez tenemos pronóstico de lluvia y muy elevado con rachas de viento superando los 80 kilómetros por hora las temperaturas por la tarde de 32 a 33 grados centígrados pero la masa de aire que venía impulsando este sistema frontal es lo que está trayendo el descenso en las temperaturas para todo el norte el noreste el noroeste el centro del territorio nacional como lo estamos viendo para Tijuana un cielo despejado las temperaturas por la tarde alcanzando los 28 grados mínima de 20 grados centígrados continúa el ambiente bastante fresco para Chihuahua 14 grados en el transcurso de esta noche máxima de 24 ya para Mazatlán un cielo completamente soleado la temperatura por la tarde de 32 mínima de 26 grados centígrados para Guadalajara un cielo parcialmente nublado 18 con 29 grados centígrados en el territorio tejano un cielo completamente despejado las temperaturas en el transcurso de esta tarde de 24 a 32 grados centígrados que nuevamente para el paso texas hay ambiente fresco en el transcurso de esta noche prepárese 15 a 16 grados centígrados para Macal en con 20 en Reynosa un cielo soleado 31 con 20 grados centígrados y para el municipio de Celaya ambiente fresco nuevamente en las mañanas y también por las noches entre 17 a 18 grados y la máxima alcanzando 27 grados centígrados hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo yo lo veo el día de mañana que siga teniendo usted un excelente jueves y me Gracias por ver el video.